Pero me estás vacinando, te estoy echando del local, hombre Mira, han venido a todas estas a decir ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Han venido a todas estas aquí a decir ¿Qué pasa aquí? Este hombre grita, este hombre grita ¿Qué le pasa? Está loco, está loco Grita, 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 grita Este hombre está loco, este hombre está loco Es un pájaro, es un pájaro, es Jesucristo, es supermón O sea, esto, esto, es que, es que, es que Por favor, hombre, por favor La humanidad es así, un poco parecida a él Pero en otras cosas Y después hay más, hay más seres en el mundo Hay más seres Pero eso ya es para gente muy especializada El monaguillo de la mirada perdida Ciego andaba No la hallaba Donde estaba la mirada No la encontraba, no la veía Tenía la mirada perdida El monaguillo No la encontraba, la había perdido Con la roca en la cabeza En la surra de la vida, hombre Me han pitao, tío, me han pitao Controla lo que me dices, pavo Va bien la conexión, ¿no? Yo soy guay Mira, te voy a tocar una canción de los Michael Dez Que te hacía una... La, 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 la... Chol Chol, te escucho, no te oigo Pero Pero Estás de broma Estoy de coña No entiendo. Yo era el que desarrolló el proyecto, gilimochi, hostia, gilimochi, y es porque es muy importante, hombre, que te lo digo yo que es muy importante, gilimochi, gilimochi, que no se te olvide, gilimochi, gilimochi, que si no tiras para adelante, ¿por qué tiras para atrás? Que si no va para arriba, ¿por qué va para abajo? Que lo decían ya los chinos, que si aprieta, si no aprieta, aprieta más, lo decían los chinos ya, y si no va para adelante, va a darle para atrás, ya lo decían los chinos, lo decían los chinos ya, y si la cosa no va, pues ya irá en algún momento, lo decían los chinos, lo decían los chinos ya. Son el demodo parafuso. Son el demodo parafuso. Estudiei ciencias sociais, porque era moito difícil pronunciar, y dije, voy a estudiar eso, que es tan vacilón. Pues te lo voy a estudiar, ¿qué pasa? Vas a sacarte aquí, un máster en trabalenguas, chaval. Yo no, 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 no tengo nada en contra de ti, el problema es que eres gilipollas, Charlie, y a mí, el hecho de que seas gilipollas es que me pone un poco nervioso, ¿sabes? No tengo nada en contra de ti, pero el rollo ese, tío, eres gilipollas, coño, eres gilipollas, ¿sabes? Y a mí para el resto es guay, a mí para el resto es guay, son las nueve, son las nueve, son las diez, son las diez, por el resto a mí no hay problema, pero hostia, tío, que seas gilipollas, tío, que seas gilipollas, es que, es que, es que, ay, 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 ay. Si te hubieras sentido algo de lo que decías y se pudiera transformar todo ese sentido en energía, podríamos iluminar aquí todas las noches de este mes, con tu estupidez supina. Yo trabajo aquí de seis a ocho, el resto es por la cara, ¿sabes? Se ha acabado, lo nuestro, se ha acabado, yo, lo nuestro se ha acabado, yo.